Antes de comenzar el video me gustaría ponerlos en contexto Le había dicho a mi novia que saldríamos a rodar a algún lugar cercano a la Ciudad de México Le dije que buscara algunos lugares y considerara algunas opciones Pero como siempre no se decidió Así que le dije que íbamos a ir a un lugar sorpresa Y pues este es el resultado Nota, ella no sabía que íbamos a tardar dos días en regresar Amigos, les platico un poco, ahorita voy a ir a Querétaro Vamos a ir con Dalia, pero Dalia no sabe a dónde vamos ¿Sabes a dónde vamos a ir? No ¿Vas a ir? Pues a qué ¿A dónde crees que vamos a ir? ¿A dónde? ¿Otra opción? Dime cinco opciones ¿Dónde? ¿Acapulco? ¿Acapulco? Y bueno amigos, ya vamos al destino sorpresa Vamos a ver qué tal nos ve aquí en la carretera Y bueno, vamos a ver cuál es la reacción Nadie todavía no sabe No sabe, sigue sospechando por los letreros Porque pues ya empezamos a salir a carretera Pero vamos bien, vamos bien Igual cabe mencionar que la moto se ha comportado Pues increíble, la verdad se ha comportado bastante, bastante bien Hay que recordar es dominar 400 Una moto sport duty Que pues realmente está diseñada para rotas largas No tiene tanta potencia para super correrla Pero déjenme decirte que ahorita como vamos Se siente bien relajada Las vibraciones no se sienten tanto Por ahí de las 5,000, 6,000, 6,000 Súper súper enorme Y pues puedes llevar una velocidad de 100, 130 Sin ningún problema Creo que es más que suficiente Para pues sentir entre bases Para ir tranquilos Disfrutando de todo el camino Así que, bueno, vamos a seguir con el video ¿A dónde crees que vamos a ir ahora? A Querétaro ¿A Querétaro? ¿Segura? Pues estamos en la carretera a Querétaro ¿Qué dice ahí? Querétaro, Pachuca ¿Puedo decir Pachuca? No puedes saber todavía No puedes saber todavía Pachuca 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 no No me di cuenta ya se va con su pasión Con nuestra cuota ¿Ya lo borraste? 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 a ver la peña y después de bastante tiempo bastante fueron como unas cuatro horas que nos aventamos pero aquí ya estamos en el destino sorpresa qué tal el lugar sorpresa lejos te toca manejar de regreso